muy buenos días el saludo para que nos ven a partir de este momento a través de las redes digitales de noticias cartagüe a través de nuestras páginas aliadas en este viernes 14 de julio del año 2023 y a través de la emisión matinal del informativo digital noticias cartago 6 am vamos a comenzar a desarrollar de una de la información porque las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos corresponden a lo que sucedió la noche anterior efectivamente en el barrio ciudadela de paz lugar donde la comunidad por muchos minutos realmente por varios minutos más bien para no exagerar se dio digamos preocupada por una balacera que aconteció en el sector pues bien el saldo hasta el momento de este ataque de esta balacera es una persona fallecida un hombre exactamente dos personas más heridas que fueron trasladadas a centro asistencial uno de ellos con heridas más graves que la otra persona y una persona que fue detenida pero por supuesto en las próximas horas será presentada esta persona ante un juez de control de garantías para determinar si este hombre está involucrado en los hechos que terminan con la vida de una persona y deja heridas a dos más o por el contrario es un hecho totalmente aislado estaremos entonces ampliando información en las próximas horas a través de nuestras redes digitales de lo que diga oficialmente la policía nacional avanzamos con más información a esta hora no olvides reaccionar por supuesto súper importante para nosotros comentar desde donde nos está viendo y compartir para que lleguemos a más personas pues bien la noche anterior también se registró el colapso de una edificación en el centro de la de cartago esto dice el cuerpo de hombros voluntarios de la ciudad así es recibimos la llamada sobre un colapso estructural sobre la carrera cuarta entre calles 12 y 13 frente a la cámara de comercio en precisamente aquí nos encontramos al frente de la construcción una construcción antigua que ya revelaba algunos daños estructurales y ya sabían en algún momento reportado se tenía fija una cinta de prevención a la información de los vecinos pues dicen que pasó un vehículo pesado una vibración y la estructura colapsó inmediatamente por los vecinos del parqueadero salieron y cerraron la vía previniendo pues de accidentes que pudieran haber ocurrido con el colapso de la estructura en ese momento pues esta casa habitada por una persona un adulto mayor el cual en el momento del colapso de la estructura se encontraba en la parte de atrás de la vivienda ya se salió o se sacó con seguridad el cual ya es en cuenta en la parte externa de la vivienda se hizo una verificación de la construcción en la parte interna donde revela pues unos daños estamos esperando la autoridad competente para que haga una evaluación de la estructura y determinen ya el paso a seguir necesitas renovar tu hogar tu guardarropa o consentir a tu bebé en almacenes el punto lo hacemos posible con nuestro crédito ven y disfruta de increíbles beneficios con una aprobación súper fácil sin intereses y sin cota inicial además tienes acceso a más de cinco tiendas incluyendo ropa de marca zapatos decoración para el hogar artículos para moteros artículos para bebé y hasta nuestro delicioso restaurante pachuanca no pierdas esta oportunidad y obtener el crédito que necesitas y disfruta de la variedad y la calidad de almacenes el punto visítanos hoy mismo en cartago valle del cauca o solicita tu crédito a través de nuestro sitio web www almacenes el punto punto com continuamos en noticias cartago seguimos con más información a esta hora y vamos para el centro del departamento del valle del cauca al distrito de buena aventura porque desafortunadamente allí la noticia que se ha reportado es que aparentemente una mujer con problemas mentales habría terminado con la vida de su pequeño hijo veamos la nota en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades una mujer acabó con la vida de su propio hijo de tan solo un año y medio en buena aventura el aterrador crimen ocurrió en el barrio viento libre de la comuna 4 del distrito portuario en la mañana de este jueves 13 de julio al parecer la mujer padecía problemas mentales no está claro cómo es que la mujer acabó con la existencia del pequeño se especula que lo habría lanzado desde el segundo piso de la vivienda sin embargo a través de redes sociales circulan otras versiones lo cierto es que las imágenes difundidas dan cuenta de que el niño quedó tendido en el andén de una casa y que su cuerpo estaba cubierto por una cobija la madre del niño fue capturada por los oficiales presuntamente padecía de una enfermedad mental el fallecimiento del pequeño a manos de su propia madre ha desatado una avalancha de consternación en redes sociales internautas y habitantes de buena aventura le piden a las autoridades mayor atención a los problemas de salud y a la protección de los menores del país gracias por continuar con nosotros y frente a un accidente que se registró en la doble calzada hacia Santa Ana nuestra compañera Sara Uchima de esta hora nos amplía la información y la solicitud de la comunidad frente a la movilidad en ese sector Comunidad denuncia del peligro que representa en la doble calzada de Santa Ana la falta de reductores de velocidad por los múltiples siniestros viales que se han presentado en este sector Acaba de ocurrir un accidente una bolqueta que bajaba hacia el calle de Santa Ana control perdió el control se llevó ese árbol aquí a la altura de la entrada a la ofrenda vamos a hablar con el presidente de la junta de educación comunal que nos dice que ha solicitado reductores de velocidad no se ha dado que fue lo que pasó bueno bueno muy buenos días quiero aprovechar este medio para hacer una una denuncia que ya hemos venido manifestando desde el año pasado en el cabildo abierto que hubo en el antonio olguín garces con todos los concejales nosotros enviamos unas cartas solicitando reductores de velocidad en esta zona a la entrada del parque cementerio la ofrenda y en la zona de la inspección de Santa Ana son zonas escolares no hay marcación de zonas escolares lee la velocidad con que los carros las motos transitan es es un problema para la comunidad en esta zona se han generado diferentes accidentes que gracias a dios no han dejado pues víctimas fatales hace un par de semanas también le manifesté personalmente al alcalde de víctor alvarez que nos que nos colaborará en esta problemática que viene sucediendo y en los reductores de velocidad en esta zona la marcación de las zonas escolares porque por aquí pasa mucha gente no como pueden observar es mucha la gente que entra al parque cementerio y también los niños que van a las escuelas y hasta al momento no hemos recibido pues ninguna respuesta o si no nos manifestaron que nos iban a dar solución por esta palabra que no se ha dado solución a un problema que como estamos viendo es un problema actual un problema que está sucediendo y pues queremos que nos den solución es un peligro para toda la comunidad fuera de eso también vemos la cultura de las personas que es falta de sentido de pertenencia donde cruzan las zonas teatrales nosotros vemos que están cruzando constantemente las zonas teatrales por no ir hasta acá por no ir hasta acá y tener que dar la vuelta entonces eso también está generando un peligro para todos los vehículos que transitan por esa por esa avenida seguimos con más información a esta hora porque también el distrito especial número 30 del batallón vencedores hace una invitación cordial para que usted si es joven no ha definido su situación militar pueda presentarse pero que nos cuente a esta nuestra compañera dayana carvajal de qué se trata el batallón vencedores de cartago trae una importante invitación para todos los jóvenes que quieren formarse como soldados profesionales aquí toda la información muy buenos días soy el cabo primero naranjo medina william orgánico del batallón de infantería número 23 vencedores el día de hoy quiero realizar la invitación a todos aquellos jóvenes menores de 24 años que sean reservistas que quieran hacer parte del curso número 74 de soldados profesionales para que se acerquen a las instalaciones del batallón de infantería número 23 vencedores aprovecha esta gran oportunidad requisitos ser menor de 24 años haber prestado mínimo un año de servicio militar en las fuerzas militares no tener tatuajes en manos pies cara cabeza o cuello no tener cicatriz de cortes auto fingidos pasar exámenes de narcotráfico ser reservista tener libreta y conducta para mayor información comuníquese al 310-265-3592 de esta manera hemos llegado a la parte final de la emisión matinal del informativo digital noticias cartago 6 am en este 14 de julio del año 2023 a todas y todos ustedes muchísimas gracias por estar allí conectadas y conectados con nosotros que tengan un feliz día ah ah